y nuevamente estamos en vivo desde la costa oeste vamos a ver cómo está el tema de la bolsa de valores el día de hoy así que pasemos directamente al asunto porque no tenemos mucho tiempo antes de que abra la bolsa si tenemos unos 20 minutos ya estamos aquí en el portafolio virtual y vamos a ver cómo está todo estamos prácticamente en el s&p 500 en positivo si ha bajado un poco déjenme confirmar esto s&p 20 puntos nasdaq en 019 ha bajado estábamos en 0 80 en el tema del nasdaq y ahora cayó confirmamos aquí vamos a actualizar esto un momento y vamos a ver algunas noticias importantes que han pasado el día de hoy richard michael miembro del canal buenos días buenos días richard gracias por estar aquí desde el principio y bueno básicamente el mercado está volátil y vamos a ver el tema del petróleo que me interesa mucho vamos a analizar el petróleo sigue subiendo 110 los futuros del petróleo del brand está en 112 yo creo que vamos a llegar a 125 hay que estar con cuidado en ese aspecto el gas natural también subiendo 4% el tema de las criptos bajando prácticamente laterales el ethereum y el bitcoin prácticamente laterales después de la tremenda subida en un día de aproximadamente 10 15 por ciento por el tema de rusia que está prácticamente obligado a comerciar con bitcoin porque es una cripto moneda porque se está viendo muy afectada por el tema también de las sanciones que está viendo de eeuu y de la unión europea el tema del petróleo el oro a ver cómo está estamos cayendo en el oro estamos cayendo en la plata y básicamente estamos ahí estamos laterales en los futuros hemos caído un poco estábamos en ser en casi 1% hace un par de horas en el primer directo del día y estamos cayendo vamos a ver cómo abre el mercado en aproximadamente 20 minutos si esto se viene abajo o arriba recuerda el tema del petróleo afecta especialmente a las aerolíneas también con el tema de la inflación y de los intereses abdel adad de buenos días mi estimado buenísimos días abdel muchas gracias por estar aquí richard michael me dice puedes analizar esto ahora lo veo en beto sg saludos luis buen día buenísimos días luz maría mi vida ahí estás viendo tu serie ermitaño volador buenos días luis muy buenos días servitaño cómo estás richard michael carneco corp uranio una empresa de uranio es que invertir en materias primas en este momento tal vez esté un poco arriba vamos a ver cameco cameco corp con las siglas en nombre de ssg del inicio aquí está csg perdón vamos a analizarla debe estar en máximos sí máximo histórico como las materias primas y básicamente todo en el sector de las materias primas como el tema de uranio aquí que me has dicho que está en ese sector está en máximos y no me gustaría invertir en este tipo de sectores que están en máximos de aproximadamente 8 años no paga mucho dividiendo 0.42 la dudaría mucho a ver veamos es anualmente están bajando como puedes darte cuenta sus finanzas en el cuarto en sus trimestrales las ganancias caen los earnings y el revenue los ingresos suben pero anualmente están cayendo mira todo cae y estamos en negativo desde 2018 van cayendo los ingresos y ni qué decirte de las ganancias en esta empresa es de uranio obviamente está en canadá cameco produce y vende uranio opera a través de dos segmentos uranio y servicios de combustible el segmento de uranio se dedica a la exploración extracción y molienda así como la compra y venta de concentrados de uranio entonces los sectores están ahí mira corporación de energía de uranio densión minus veamos estos también te parece están en el sector deben estar en máximos 0.42 de dividendo y cuando cae una empresa durante mucho tiempo en temas de ingresos y se revaloriza a pesar de eso es básicamente por otros temas no y el tema de la guerra también ayuda mucho mira estaba cayendo en enero primero está en 19 y se revalorizó hasta 24 yo creo que ya llegamos un poco tarde a este tipo de empresas de petróleo a empresas de uranio empresas de la plata también ya estamos un poco tarde con estas caídas de la plata estaría interesante tal vez refugiarte ahí mira uranio energy corp santo dios es una acción de eeuu tiene 47 empleados uy especulativa total no gracias 49 empleados vamos a ver su gráfico y en máximos históricos revalorización de 2.6 a 4 no genera beneficios esta empresa tiene sus pérdidas año tras trimestre tras trimestre año tras año está en pérdidas tiene sólo 47 empleados en el tema en el sector de uranio y a pesar de eso máximos históricos entonces tienes que tener mucho cuidado por favor richard con el tema de invertir en materias primas en uranio etcétera si quiero ver cómo está el etf de la plata ya vamos a abrir el mercado en aproximadamente 10 minutos la plata obviamente cayendo 1 pero se ha revalorizado 4 por ciento esto no es nada normal en el tema de la plata que se revalorice tanto entonces está casi en máximos vamos a revisar eso tiene varios picos aquí en 25 aproximadamente está en 23 podrías ponerle un take profit de 24.5 o quedarte ahí hay otra que se llama fresnillo muy interesante que tendrías que hacer un análisis a profundidad más a profundidad que el tema de la plata estamos cayendo está abierto el mercado seguimos cayendo mira está en 718 guau estábamos en positivo en 754 y ahora está cayendo a 719 como puedes ver de darte cuenta en los últimos cinco años cae y esto es en el tema de la plata como te puedes dar cuenta anualmente sus earnings y sus ganancias van subiendo sus ganancias no tanto pero sus revenues si vamos a poner aquí en español es una empresa muy grande de 5000 bueno no tan grande de la ciudad de méxico básicamente produce minerales no ferrosos de méxico extrae desarrolla y produce minerales principalmente concentrados de plata oro plomo y 5 entonces es un sector interesante lo que no me gusta es que está cayendo desde hace más de cinco años vamos a ver desde cuándo desde 2020 ya estaba cayendo pero de hecho desde desde siempre no está en su máximo para nada sería una opción por el tema de su dividendo si no fuera por 3.30 de dividendo ni siquiera la vería esta acción de fresnillo entonces es otra opción para el tema de las materias primas en el tema de la plata del petróleo y todo eso ya llegamos tarde a eso si no estabas invertido miren en posma en premercado igual está subiendo todavía por el tema de que el petróleo está subiendo muchísimo mira xop este es del gas y del petróleo subiendo un g del solo del gas de eeuu subiendo también increíblemente en un 10% en dos días eso no es nada normal y así vamos el tema del uso también debe estar subiendo el de petróleo de eeuu como puedes ver 10% en dos días no es nada normal eso máximos históricos totales de un año y de cinco años llegando ya a precios pre pandemia aproximado si a 86 71 está aproximadamente increíble hace dos años estábamos con el precio del petróleo en negativo y ahora estamos en 110 entonces tengan mucho cuidado también estamos con el tema de jerome powell y su conferencia también estamos con el tema de la opep que se está reuniendo el día de hoy para determinar los precios del petróleo si sacar más etcétera y también con el tema de que rusia está queriendo entrar ya en kiev con toda su artillería tenemos varias noticias que pueden volver muy volátil la bolsa de valores así que tenemos que tener muchísimo cuidado con eso si no se queden sin efectivo pensando que es el fondo jamás hagan eso quiero ver el tema de las aerolíneas como está también en acciones a ver delta subiendo un poquito no mucho por el tema del petróleo que se están viendo afectadas las aerolíneas y aparte del tema de los intereses como los intereses sean malos todo esto se va a venir abajo así que tengan cuidado y dinero en efectivo no piensen que es el fondo nunca si muchas gracias donde estamos espero haberte ayudado richard muchas gracias por ser miembro del canal iván alcántara cómo estás miembro del canal también si se preguntan por qué están en verde y con un icono de un oso son es porque son miembros del canal hay tres fases de miembros del canal la segunda creo que está en revisión la primera es inversión inicial que te enteras en que estoy invirtiendo en tiempo real es un aporte porque el canal es gratuito el segundo es un muchas gracias le hizo un aporte y tienes obviamente el el tema de todos los beneficios anteriores y en el grupo exclusivo vamos a empezar a hacer en vivos valores intrínsecos sortearlos etcétera entonces más que todo un gracias porque el contenido es gratuito en lo que hago en el canal si muchas gracias a todas las personas que están en el grupo debe unirse muy buenas a todos luís qué opinas de rívin en el caso de entrar a ese precio rvina ver bien el bien me dijiste rvino rvian y van por favor confírmeme eso rvino rvino yo leo y no me aparece absolutamente nada a ver rvino stock debe ser muy bien verdad vamos a asumir que escribían siempre mientras me corriges vamos a asumir igual es una empresa interesante muy bien está cayendo 11 por ciento es que como te digo este tipo de empresas son volátiles y pueden verse muy beneficiadas tienes que ver qué ventaja competitiva tienen no hay mucho que te fijes está perdiendo dinero y ha perdido mucho por eso su por eso ha caído mucho igual lucid ha caído muchísimo tiene 7000 empleados es básicamente de autos eléctricos sonada en 2009 en el tema de rvian lucid igual está en ese sector ha caído 13 por ciento porque dio sus earnings si no me equivoco el 28 sí perfecto y cayó muchísimo está en 24 y ni siquiera está en sus mínimos el tema de lucid de hecho está en 10 aproximadamente su mínimo tiene otras entradas en menos de 20 y otras entradas en 10 aproximadamente ahí perderías más del 60 por ciento en esta compañía rvian por ejemplo en su máximo a ver cómo está está en mínimos es diferente a lucid hay que ver su ventaja competitiva que tiene sobre lucid y ver tienes que tener cuidado porque sus earnings van a ser el 10 de marzo tienes que tener cuidado la cadena de suministros se vio afectada y puedes darte un buen golpe aquí en marzo 10 entonces si entras en esta compañía ten en cuenta de que aquí te puedes dar un golpe y tener listo dinero para escalonar pero donde escalonaría es porque no tienes ninguna referencia a diferencia de lucid por ejemplo aquí en 55 podría 50 aproximadamente pero y luego de eso que harías se entiende lo que te trato de decir tienes que tener cuidado puedes invertir aquí pero no creo que sea buena idea invertir más de 50 de perdón 5 o 10 por ciento de tu portafolio si tienes que tener cuidado y dejar dinero disponible y yo por eso no entre en algunas compañías que quería entrar como caterpillar y de hecho que creo que voy a entrar porque ya tengo un poco más de efectivo pues porque sólo quería ser reentradas por el tema de acumular efectivos se entiende si tú tienes 100 dólares no busques empresas nuevas primero fíjate si pueden caer las empresas que ya tienes y en cuál harías una reentrada por ejemplo en el tema de limón y yo no le haría ningún tipo de entrada limón y es una empresa famosa muy interesante pero que se ha visto muy castigada mira dónde le harías reentrada está en mínimo histórico 24 donde menos de 20 menos de 10 no tienes la menor idea verdad entonces y no genera beneficios especulativa total los analistas esperan que duplique casi su valor en el siguiente año en cambio en facebook por ejemplo que está subiendo casi nada en post market está empezando en 14 si cae a per 12 podría ser una opción si cae per 10 obviamente tiras la casa por la ventana y yo tengo reentradas aproximadamente en 175 que estaríamos a casi precios de durante la pandemia en marzo del 2020 se entiende y luego otra sería en 131 y así vas a escalonar en el tema de facebook sin miedo porque sabes que meta y facebook con el tema de instagram ni siquiera han podido llegar al tope entonces puedes escalonarla sin ningún problema esa es la diferencia de escalonar una empresa a la que a la que quieres ir a largo plazo y que tienes mucha fe y escalonar una que simplemente entras por codicia para poder revalorizarte tal vez a mediano plazo o algo por el estilo si tienes que hacerle hay empresas que cotizan en negativo por ejemplo tesla cotizado en negativo mucho tiempo aún con sus subidas cotizaba negativo no generaba beneficios es decir eso y se vio revalorizada lo más importante es la la competitividad en el sector en el que se encuentra la compañía que estás revisando es decir amazon tenía un monopolio desde siempre tesla tiene prácticamente ha sido la primera empresa de autos eléctricos y es la más grande del mundo actualmente entonces tiene prácticamente un pequeño monopolio que puede a la larga verse truncado pero por el momento no amazon también tiene competencia pero no hay nada como amazon me estás entendiendo entonces es tiene ventaja competitiva que sobrepasa sus fundamentales sobrepasa su cotización amazon siempre cotizaba más de per 50 100 y tesla siempre cotizaba per negativo porque no genera beneficios se entiende entonces eso es más importante que simplemente esto qué ventaja competitiva tiene con su sector y si le tienes fe especialmente en las especulativas se entiende porque éstas se mueven 10 por ciento arriba 10 por ciento bajo 15 20 entonces tengan cuidado con eso la fluvia y lucid también puedes tenerle mucha fe y querer comprar esta empresa creyendo que es el próximo tesla y tal vez tengas razón y te lleves una revalorización muy fuerte pero tienes que entender de que este tipo de empresas no sabes cómo le va a ir en el futuro a menos que le hayas hecho un análisis a profundidad te le tengas mucha fe ahí yo te aconsejaría entrar pero no con más del 5 10 por ciento dependiendo obviamente de tu aversión al riesgo si eres una persona de 18 20 años o 25 que no tiene familia que sólo estudia por el momento y tiene sus ahorros pues puedes perderlo todo y volver a recuperarte volver a empezar desde cero pero para una persona de 20 que tiene hijos o de 30 o de 40 o de 50 perder ese dinero en una empresa especulativa más del 5 por ciento estoy hablando ponerle 50 por ciento de todo tu portafolio pues si sería algo perjudicial tanto para tu vida marital como para tus hijos como para varias cosas más se entiende todo depende de la aversión al riesgo que tengas si sigamos viendo un poquito más y van espero haberte ayudado lo hice leemos saludos envíame el link muchas gracias louis perfecto louis déjame un un comentario por favor en algún vídeo antiguo que hayas visto no en este directo sino o al acabar el directo para que te pueda mandar el link louis directamente vas a mi canal y te das el buscas el botón de suscribirte por ahí y justo al lado está el botón de unirte ahí puedes elegir con cuál unirte y muchísimas gracias louis sí o me puedes como te dije dejar un comentario en algún vídeo antiguo y yo te respondo si betosg qué te parece wll es una empresa de gas y petróleo y también podrías mirar cnq como te dije beto las empresas de petróleo se han visto demasiado revalorizadas mira si 68 por ciento en un día debe estar en máximos guata no dije no lo dije will in petróleo esta era una de las que están en quiebra está en 0 78 y si lo hubieras comprado y si te hubiera dejado el broker comprarla ahí está en 78 una revalorización de cuánto 7800 por ciento cuánto a ver de 1 a 10 de 1 a 2 sería 100 por ciento de 1 a 10 serían mil 7 mil por ciento de revalorización a ver a ver a ver estoy chipándome de 1 a de 1 a 10 de 1 a 2 sería 100 por ciento ya de 1 a 10 sería mil por ciento de 1 a 70 sería 7 mil por ciento de beneficio si hubieras invertido un dólar aquí tendrías 7 mil dólares si hubieras metido guau 10 dólares 70 mil 100 dólares que esta es la magia de las especulativas mira y paga un dividendo todavía nada que ver yo no entraría pero ni 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 y a pesar de eso ni siquiera está en máximo su máximo era 370 es que puedes meter dinero aquí esperando que se revalorice pero no creo que se revalorice más el petróleo de que 125 dólares y ya estamos llegando ahí de luego de eso estas empresas tendrían que caer además la opep se reúne el día de hoy entonces están a la expectativa estas empresas también podrías entrar como te digo pero 5 o 10 por ciento de tu portafolio de manera muy especulativa tratar de aprovecharte de este tema del petróleo yo perdí dinero con los futuros del petróleo así que no es un sector en el cual esté muy animado a entrar en el momento el tema del gas natural es este canadien natural restaurant a ver energy oil y gas si canadiense máximo histórico claro que sí todo está y esa si está en máximos históricos mira donde más podrías querer que suba no creo que sea buena opción yo creo que ya se nos fue el tren aproximadamente en 2020 invertir en empresas de petróleo y hubieras aguantado a largo plazo de 13 a 55 una revalorización aproximada de un 200 casi de 300 por ciento en dos años aparte del dividendo un 150 al año de beneficio si hubieras invertido aquí entonces por eso la magia del largo plazo tú no sabes que va a subir que va a bajar entonces muy interesante haber hecho eso en su momento no el mercado ya va a abrir vamos a revisar un segundito las noticias de mendoza segunditos sergio navarro hola buen día me llama la atención baker hughes en qué páginas revisas las gráficas en mi broker yahoo finance seeking alfa y finbis esto es yahoo finance y quiero ver baker baker huge company a qué se dedica esta empresa oh michael anton te damos la bienvenida a inversión inicial muchas gracias michael apoyando el directo y básicamente todo el canal patrocinador del canal michael anton y se va a enterar de en qué estoy invirtiendo en tiempo real muchas gracias michael nuevo miembro del canal muchísimas gracias si quieren unirse pues está al lado del botón de suscribirte y pueden revisar ahí si alguno les interesa tienes beneficios interesantes ahí y ayudas al canal porque el canal es prácticamente gratuito al margen de los cinco segundos de publicidad que te salen y que te lo tienes que tragar pero es gratuito el canal no cobro absolutamente nada y espero que el valor que les aportó les ayude mucho 2.44 en baker está subiendo posmercado seguramente ha reportado números no no ha reportado así earnings date no baker es una empresa de dónde del nasdaq gs en los últimos cinco años ha caído eso no me gusta para empezar en el tema del gráfico se ha recuperado un poco pero se ha visto muy castigada está en tendencia bajista brutal y ya la ha roto si eso te lo admito es que caiga desde 2008 aproximadamente de 88 en qué sector está esta empresa qué dolor otra de petróleo y gas de eeuu y se ha revalorizado en el último año seguramente sí vamos a ver cuánto se ha revalorizado en el último mes y no mucho mira la mayoría de las empresas de petróleo y gas están en máximos históricos y esta es de 26 a 29 simplemente eso te da mal mal augurio en esta empresa pero es una cartera tecnológica y servicios para la cadena de valor de industrial y energética de todo el mundo pero a través de cuatro elementos el segmento ofrece servicios de exploración perforación si sector de petróleo y está cayendo y ni siquiera está subiendo mucho aún con el petróleo en máximos históricos de siete años casi diez años aproximadamente ni aún así sube entonces no es una empresa que que me interese la verdad porque no no a pesar de que todo está subiendo y todas las empresas y ETFs de petróleo y gas están prácticamente en máximos históricos aunque no tanto es que está con el tema del gas también por ejemplo el ETF de XOP que está en el tema del gas y del petróleo pues es que se ha revalorizado mucho más de 106 de 100 a 121 una revalorización del 20% básicamente en máximos de un año en el tema de 5 años si está cayendo básicamente está ya tas con tas en 139 estaba en el último 5 años prácticamente no se movió y la empresa que tú me dijiste en el año ha subido sí lo admito un 50% de 26 a 29 ha subido sí es que depender de la OPEP un 200% lo tendrías es que depender de la OPEP y del precio del petróleo no me parece algo muy interesante a mí la verdad el dividendo me atrae y que se haya revalorizado de manera interesante no me estaba fijando en el precio me estaba fijando de 26 a 29 esa es una trampa de 26 a 29 tienes una revalorización aproximada de un 15-20% lo mismo que se han revalorizado la mayoría de las empresas de de petróleo y gas habría que revisar sus fundamentales qué ventaja competitiva tiene en sus cuartos entre inmestrales desde 2021 está subiendo prácticamente lateral un poco subiendo variando el tema de sus ganancias anualmente lateral aquí se cayó mucho por el tema del petróleo sus ganancias está prácticamente está ok yo no invertiría en ninguno de estos sectores de petróleo y gas justamente porque están en máximos el petróleo de 7 a 8 años y no se pueden quedar ahí los precios tienen que bajar obviamente esto le conviene a la OPEP a Arabia Saudita etcétera pero no le conviene a muchos países pueden verse muy afectados entonces yo creo que esto va a bajar tarde más temprano que tarde y estas empresas se van a ver un poco afectadas ahora esto puede llegar a 125 y hacerle un corto o mediano hasta que llegue a un take profit sí pero a mí me gusta invertir en empresas que las pueda mantener y escalonar sin mirarlas me gusta más eso entonces y con el tema del petróleo tengo malas experiencias no me acercaría actualmente a estos aún con máximos históricos creyendo que puede subir a 125 la verdad es de que no es un sector que me interese actualmente pero si están entrando en alguna compañía de petróleo menos de 5% sería una buena opción de su portafolio dependiendo obviamente su aversión al riesgo como ya les he mencionado tengan cuidado por favor no se queden sin efectivo esperando las revalorizaciones y subiéndose al carro del petróleo tengan cuidado con eso hola Luis buen día me llama la atención ya me dijiste Michael Anton ya te felicité muchísimas gracias por estar en el grupo de exclusivo del canal muchísimas gracias Michael apoya al canal es prácticamente nuestro patrocinador Michael Anton muchas gracias Richard Michael también miembro del canal Invesco QQQ el QQQ vamos a revisar y vamos a revisarlo aquí el QQQ prácticamente está lateral ya vamos a estar en negativo 342 corroboramos siempre es importante corroborar el precio porque a veces se chipan los brokers recuerden tengan cuidado con eso si 342 341 si perfecto como te puedes dar cuenta está respetando su tendencia bajista el QQQ aquí tenía una tendencia tiene una tendencia bajista y se ha querido escapar en varias oportunidades pero no está pudiendo está respetando muy bien su tendencia bajista aquí como te puedes dar cuenta de hecho la vamos a hacer un poco más amplia ahí amplia dije ahí perfecto como te puedes dar cuenta toca todo desde aproximadamente diciembre del 2021 finales de hecho en 1, 2, 3, 4 puntos se está tocando es una es una tendencia bajista a corto plazo pero muy interesante te das cuenta ya rompió su tendencia así está en 1, 2, 3, 4, 5 puntos que tenía desde aproximadamente 2020 agosto septiembre del 2020 y está en zona de compra para mí el QQQ para hacerle una reentrada aproximada aquí mira porque está en zona de compra porque tiene un soporte aquí interesante tiene un techo interesante y aquí otro muy cerca los dos se dan cuenta aquí tiene otro en 1 y aquí en 2 puntos tengo en 1, 2 2 puntos y luego la tendría un poco más abajo en 1, 2, 3 puntos aquí en 266 estamos hablando del QQQ del ETF del Nasdaq 100 mi entrada sería aquí mi reentrada sería en 315 aproximadamente 310 y luego sería por debajo de 270 o de 265 y básicamente ahí estamos con el QQQ si no quieres invertir en empresas individuales y solo quieres invertir en las 100 más grandes empresas de tecnología de los Estados Unidos pues te vienes aquí al QQQ y te puedes ver las empresas Apple tienen 11% Microsoft en 10 Amazon con 7 Alphabet con Google con 4 Facebook con 4 Tesla con 3 NVIDIA con 3 PayPal con 2 Adobe con 2 básicamente en todas esas empresas estarías invirtiendo indirectamente si ingresas a este ETF y ya que estamos aquí vamos a revisar también en el SPY del SP500 si estaba aquí abajo donde estás subiendo un poco vamos a ver cómo se comporta este ETF a lo largo de la mañana ya abrió el mercado como te puedes dar cuenta está queriendo tocar mi zona de compra básicamente vamos a ver si la toca en menos de 4.30 aproximadamente mi zona ya de compra en el tema del SP500 luego una reentrada y en la hería en menos de 4.10 luego en menos de 3.95 aproximadamente luego en menos de 3.70 sí o sí y luego en 3.50 aproximadamente ya otra reentrada ¿se entiende? básicamente para que este ETF desaparezca o se vaya muy al fondo la economía de todo Estados Unidos tendría que irse al tacho de basura entonces no creo que pase eso entonces puedes invertir en el SP500 en las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos ¿sí? Luis leemos saludos no puedo ser miembro desde mi celular gracias sí desde el celular creo que no puedes tienes que ser desde la computadora no te preocupes Luis en otra luego que tengas una parte en la computadora muchas gracias Luis por querer ser parte de y cuando lo seas te lo voy a agradecer muchísimo y te voy a felicitar en público Luis Lemus Abdel Adad ¿cómo puedo ver cuando inviertes? has comentado que se puede ver en alguna parte del canal pero no lo he podido encontrar tienes que ser miembro del canal para eso Abdel justamente esta mañana hice una entrada en una empresa y los miembros del canal lo saben a veces se me salen los envíos una disculpa para los miembros del canal en el botón de suscribirte justo al lado está un botón de unirte pones el botón de unirte y es un creo que es un dólar o dos dólares o algo por el estilo simbólico total y así apoyas al canal porque el canal es gratis apoyas el canal y como recompensa tienes lo que tiene Nora justo abajo tuyo que me dice hola Luis puedes ver U-E-C por favor claro que si Nora miembra del canal tiene letritas diferentes y tiene también el icono del oso esos son los miembros del canal y se enteran en qué estoy invirtiendo en tiempos reales algo aparte de las gracias obviamente apoyan al canal y es una manera de recompensarlos también no recomiendo de que inviertan en algo que yo invierto pero les digo en qué estoy invirtiendo y es una manera de darles las gracias por apoyar al canal si Abdel al botón suscribirte y al lado está el botón unirte y ahí eliges con cuál quieres entrar y los beneficios que tienes si Nora como estás buenos días me alegra tenerte por aquí como todos los días U-E-C Uranium ya hemos visto empresas de Uranium están básicamente en máximos si máximo histórico de hecho esta ya la vimos este sector no me gusta tanto uno porque está en máximos históricos como te puedes dar cuenta básicamente máximos históricos en 2010 estaba en aproximadamente 7 ahora que llegue ahí no lo sé pero que está en máximos históricos de por lo menos 5 años aproximadamente y más todavía haber máximos de desde 2012 máximos de 10 años este sector y esta empresa en específico pues no me agrada mucho para invertirle esperan los analistas que estén 6.20 entonces tienes que tener tu propio análisis ver esperan que casi vuelva al máximo histórico del 2010 tienes que ver la ventaja competitiva de esta empresa tiene solo 47 empleados entonces por favor tengan mucho cuidado con este tipo de empresas de uranio de platino de plata de oro que están básicamente en máximos como por el tema también del petróleo tengan cuidado con eso si no ahora no es algo que yo a lo cual yo entre pero no ha entrado en compañías que se han revalorizado mucho así que mi palabra no es ley ni nada por el destino así que te puedo decir lo que yo haría lo que yo no haría y según eso tú puedes definir dicen que muchas veces cuando tomamos una decisión ya tenemos la decisión tomada pero lo que queremos lo que queremos es apoyo a esa decisión es decir si por ejemplo tú dices quiero comprarme una cartera por ejemplo o quiero comprarme una polera ropa quiero comprarme algo de ropa eso y quiero pero no sé si comprarme o no mira que te parece esta polera yo le digo a alguien me parece fea ay no que te parece esta polera me parece fea no que te parece esta polera me parece linda listo la compro dicen que es así el tema psicológico entonces ve eso tú y por favor diversifiquen su portafolio bien y es una manera de diversificar interesante pero o sea que estén máximos históricos no quiere decir que no siga subiendo ojo a eso sino pregúntale a Tesla que siempre ha estado en máximos históricos y siempre sigue subiendo pregúntale a Amazon que siempre sigue subiendo pregúntale a Apple que sigue siempre subiendo entonces no es regla que estén máximos históricos que vaya a bajar sí o sí los máximos históricos están ahí para romperse no para quedarse ahí por siempre las empresas tendrían que romper casi siempre bueno siempre rompen sus máximos históricos mira en 5 años este era un máximo histórico en 400 en 500 la gente no compró porque era máximo histórico y ahora está en 800 aquí tampoco compraron en 800 que era y ahora está en 874 te dio un poco de reentrada pero tampoco quisieron invertir aquí tampoco y muy seguramente vamos a superar este máximo histórico en aproximadamente esperan que un poco más de un año en el tema de Tesla entonces los máximos históricos están para romperse pero te dan un poco la pauta el tema de los gráficos como les digo siempre la ventaja competitiva de la empresa primero es mucho más importante eso Tesla y Amazon tienen ventaja competitiva brutal y a pesar de tener malos fundamentales durante prácticamente hasta aquí hasta 2020 finales en negativo cotizaba pues se vio muy revalorizada ¿se entiende? ahí cotizaba a precios como Visa creo que como empresas fuertes y decían no tiene ningún sentido Tesla una empresa especulativa que ni siquiera genera beneficios cotiza al mismo precio que tal empresa como Starbucks como no tiene sentido y era por la ventaja competitiva de Tesla y lo pionera que fue en su momento en el tema de carros eléctricos ahora le ha salido competencia pero básicamente un Tesla es un Tesla ¿si? y vamos a ver cómo reacciona al tema de la competencia Tesla Amazon lo mismo tiene competencia pero no hay Amazon no hay como Amazon ¿te das cuenta? entonces ahí vamos ¿se entiende? eso es más importante la directiva que tiene Amazon Jeff Bezos Tesla Elon Musk entonces tienen buena directiva buenas perspectivas a largo plazo eso también ayuda ese es el segundo punto luego están las finanzas de la empresa que pueden ser buenas o malas pero las primeras los primeros dos puntos anulan la tercera y la cuarta fundamentales y análisis técnico luego análisis fundamental ¿qué opinión tienen los analistas? sus finanzas deuda con el sector obviamente no te fijas solo en la deuda ¿tiene deuda? chao no porque nunca entrarías en un banco por ejemplo porque los bancos tienen muchísima deuda y luego ya te vienes a hacer el análisis técnico sí pero en empresas así de 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 plata de platino de uranio etcétera que no dependen solo de ellas sino de las materias primas etcétera pues es más complicado ¿no? la situación ahí Amazon cayendo en 3 mil 2 mil 99 me parece un buen precio para aquí todo está prácticamente lateral vamos ahorita a pasar a las noticias y ver por qué ¿sí? espero no haberte ayudado Trader ¿cómo estás? ya listo para tu scalping perfecto Trader que te vaya muy bien el día de hoy espero que todos sus trades te salgan muy bien hay que tener mucha fuerza para hacer trade en este tipo de épocas te admiro Trader un saludo Omar A Higuera B Amazon Amazon para mí como te dije por debajo yo la agarré tengo una entrada en 3.300 y ni siquiera la cerré esa porque le tengo tanta fe a Amazon y creo que no llegó a estar en 3.300 si llegó a estar hasta en 3.600 700 y ni siquiera la cerré esa creo porque le tenía mucha fe a Amazon y aún le tengo volvió a estar en 3.000 bueno más compras para mí tengo una entrada en 2.794 otra entrada tengo tengo una entrada en 3.300 otras en 2.900 y otras también en el tema de 2.700 algo y básicamente con 3.000 si está por encima de los 3.000 yo estoy en positivo con mis reentradas y todo es decir promedio mejor y en 3.000 o por debajo de 3.000 me parece una compra muy interesante Amazon esperan que esté en 4.000 los analistas y quería mostrarte esto también a ver Amazon venimos a Sikin Alpha venimos a Amazon y siempre ha cotizado los últimos 5 años con la revalorización incluida del 2020 a PER es de 125 los últimos 5 años y actualmente está a un PER de 46 entonces está con un descuento digamos que siempre ha cotizado a PER entre 100 un poco más 90 sin las revalorizaciones del 2020 digamos entre comillas y está a PER 50 entonces tiene un descuento interesante a mí me parece Amazon que le falta hacer su stock split y que su ventaja competitiva sigue siendo muy buena por eso estoy invirtiendo aquí y no estoy invirtiendo en otras cosas como Shopify como eBay a ver vamos a ver cómo está el tema de Shopify el día de hoy prácticamente lateral no quiere ir a ningún lado mira está en el hoyo el tema de eBay vamos a ver cómo está también eBay vamos a ver de todas eBay es la que menos me gusta se ha visto y de hecho es la que está aguantando de manera interesante en sus soportes mira su soporte de abril y su soporte de agosto del 2020 en 55 y está aguantando titánicamente ahí paga un dividendo la eBay la infravalorada eBay no ha caído tanto como Shopify la infravalorada eBay y paga un dividendo interesante ahí se dan cuenta de que empresas que a veces no nos fijamos mucho como eBay pues suben y se mantienen muy bien Ford Ford subiendo ha reportado números o qué pasó con el tema de Ford si alguien me dice oh no 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 interesante Ford 6% arriba ayer estaba en buen precio de hecho sigue en buen precio 2.28 está en el sector de carros eléctricos también la competencia de Tesla como te puedes dar cuenta tiene un techo en 20 está en 17.86 a pesar de las revalorizaciones fuertes de 7% y sigue subiendo sigue subiendo Ford no reportó números que alguien me diga por favor aquí me dice 26 de abril qué pasó con Ford vamos a ver Investing venimos aquí qué demonios pasó con Ford venimos aquí Ford Motor Company 7% arriba 27 de abril próximo resultados Boeing Apple se suman a empresas occidentales que rechazan Rusia Apple Ford dos ETFs para aprovechar qué pasó con Ford por qué está subiendo tanto aquí está Ford divide su negocio en dos divisiones independientes Ford Model A y Ford Blue ahí está eso le ha gustado a los analistas Ford Model E Ford crea empresas Ford Model E para autos eléctricos y los tradicionales quedarán bajo la marca Ford Blue acaba de dividir y decir que se va a estar enfocando mucho más a profundidad en dos sectores los ha dividido y va a enfocarse igual en autos eléctricos y por eso está subiendo 7% porque obviamente las personas que invierten en Rivian en Lucid igual quieren el tema de los autos eléctricos y aquí está Ford General Motors VYD Acción China pues son las empresas según los analistas que tienen más posibilidades de quitarle una taja del mercado al tema de Tesla entonces tendrían que ir a echarle un vistazo a esto básicamente fue por eso la subida de precios de Ford y el tema de General Motors seguramente está acompañando también a ver sí 2.33% arriba interesante y VYD también a ver cómo estás VYD dónde estás aquí Acción China en Hong Kong básicamente lateral vamos a ver cómo amanece porque todavía porque no está abierta el tema de la bolsa de Hong Kong recuerda son horarios diferentes sí qué más tenemos Nora Coronado invertí en Facebook pero quiero diversificar podría ver Ford aquí está de casualidad la vimos Nora cómo estás ahí estamos Ford acabamos de verla y básicamente se está metiendo al tema de autos eléctricos y sube 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 mira cuidado cuidado con emocionarse mira ya cayó 1 punto tú en la emoción del 7% metiéndote a Ford y cayó ya 1 punto ahora se puede recuperar fácilmente pero está cayendo cuidado con eso paga un dividendo interesante de 2.28 muy interesante a mi parecer anualmente está cayendo un poco se está recuperando vamos a ver cómo le resulta el tema de los autos eléctricos y en cuartos se está subiendo un poco los últimos dos trimestres tienen 183 mil empleados en Estados Unidos y Ford no necesita la verdad presentación qué opinan los analistas de la empresa de Ford se ha visto muy golpeada por el tema de la pandemia ahorita vamos a ver el tema de los earnings de las ganancias el número de analistas es de 18 a 13 el promedio esperan que suba el siguiente año de 0.41 o 0.54 esperan que siga subiendo también las ganancias de 2.8 este 2022 al 2023 en 2.31 es decir que suba que suba que suba muy interesante muy bien que más podemos ver aquí el tema de las finanzas quiero ver si está muy endeudada el ingreso total 160 155 127 en 2020 cosa que es normal aceptable 136 hay que ver hay que estar atento a los ingresos totales de este año los activos van creciendo prácticamente laterales los activos hay que revisar eso y la deuda también prácticamente lateral está endeudada la empresa puede pagar no justito pero puede pagar su deuda no está tan endeudada como parece sería el tema de Ford pero el problema es saber su gráfico en 2020 ¿en cuánto estaba? 2020 estaba en 4 y es por eso se vio muy afectada el tema de Ford de hecho está cayendo desde aproximadamente 2014 está cayendo y se vio revalorizada por el tema de los carros eléctricos y todo eso entonces hay que tener cuidado también en el tema de Ford si estamos muchas personas de usuarios simultáneos si me dejan su like es totalmente gratuito y así ayudamos a que me digan más empresas y podemos analizar más empresas y tenerlas en la lista de seguimiento así que si les aporto valor déjenme su like se los agradecería muchísimo interesante Sony prácticamente todo lateral aunque parezca en positivo ya subió un poco el SP500 Carnival está subiendo un poco JP Morgan también Visa cayendo Shopify cayendo Disney prácticamente 1% arriba Airbnb también el QQQ un poco arriba o sea un poco arriba o un poco abajo prácticamente así está la bolsa un poquito arriba o un poquito abajo no mucho no mucho para la volatilidad que hemos visto 1.60 70% en Nvidia no es mucho Tesla 1.58 arriba Apple y bueno estamos ahí hay que revisar las criptos igual prácticamente laterales también subiendo 2% el Bitcoin en las especulativas están viendo afectadas si Block en 3% cayendo Lemonade en 3% Corsair lateral AT&T lateral Tattoo Chef subiendo 1% Parlantir 3% abajo Arking Wall Rivian cayendo casi 10% cuidado con esa Roku obviamente el tema de Lucy también seguramente 3% abajo básicamente estamos como te puedes dar Wish cayendo 7% Zoom cayendo 5% estamos a las expectativas de esto de el tema de Jerome Powell que tal vez ya habló a ver no aquí está Pobre hablar sobre el vivo sobre la política del comité a ver podemos verlo en YouTube aquí no falta un poquito más en 2 minutos va a salir en vivo hay que tener cuidado vamos a añadir recordatorio pero lo vamos a tener aquí abierto para que nos asuste ay Dios que horror las fuerzas rusas rodean dos ciudades clave en el sur de Ucrania aumento de los precios del petróleo Putin pierde a su aliado clave y básicamente están por entrar ahí el Burbank de Rusia se derrumbó un 95% en la bolsa de valores de Londres al salir de Europa el Burbank está perdiendo y se está declarando en quiebra algo que me pone muy triste porque muchas personas rusas no tienen la culpa de lo que está pasando así que por favor el tema de discriminación y esas cosas traten de evitar y eviten que le pase a alguien no volvamos atrás con el tema de dos torres y demás discriminando o haciendo algo malo con las personas simplemente por ser de una nacionalidad cuidado con eso el Burbank es uno de los bancos más grandes y de préstamos de Rusia y tiene 300 mil empleados aproximadamente y se está declarando en bancarrota lo cual que quiere decir 300 mil personas la mayoría inocentes pues se están quedando en la calle personas que se han sacrificado mucho que están perdiendo su trabajo por este tema por el tema de su presidente y muchas cosas más personas inocentes 300 mil personas inocentes a la calle así que de los dos lados hay que tener empatía sigamos viendo un poco sobre el tema del chat por favor moris ramos dice el petróleo según se va a desplomar en las sanciones a rusia los países petroleros van a soltar 60 mil 60 millones de barriles de petróleo en desacuerdo con las acciones de rusia si es decir la opep se va a reunir hoy vamos a ver justamente eso que tener muchísimo cuidado con el tema del petróleo Mónica Córdoba hola buen día Mónica mini 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 como estás espero que bien y miembra del canal también Mónica muchísimas gracias si les sale un osito y letras especiales es que son miembros del canal y apoyan el canal son patrocinadores y patrocinadoras del canal muchísimas gracias y aparte se enteran en que estoy invirtiendo en tiempo real en vivo yo invierto en algo y les digo Beto SG invertir en WLL y obtuve 300% hasta 300% hasta hoy pero era una posición muy pequeña minuzas si es que cuando sube muchísimo todos decimos ojalá hubiera metido todo mi dinero ojalá hubiera vendido mi televisión mi casa para meter ahí ahorita sería millonario si pero siéntete feliz así sean 50 dólares siéntete feliz que hayas generado 300% ya cuando tengas más vas a poder soltar más dinero en algo especulativo y generar mucho dinero pero que bien que te haya salido bien Beto pero no siempre es así me alegra mucho que te haya salido bien ojalá hayas puesto mucho dinero ahí me dices que muy pequeño pero pero alégrate alégrate si no no cualquiera hace 300% Beto no cualquiera por más poco que sea no cualquier persona hace 300% si lo mismo me pasó con SNQ que no tenía más para invertir alégrate Beto alégrate no todos aunque sean 50 dólares no todos generan 300% de hecho aunque sean 50 dólares hubieras generado aproximadamente una revalorización de 150 dólares 150 dólares es la mitad de un sueldo mínimo en Colombia en Perú y en varios países más de Latinoamérica medio sueldo simplemente por invertir 50 dólares alégrate Beto alégrate Johnny Alexander ¿qué opinas de EPAM? empresa de mucha calidad golpeado por lo de Ucrania EPAM EPAM ay no no me hagan revisar empresas golpeadas por la pandemia EPAM ay Ford casi entró ayer a ti pero no te entré EPAM 10% arriba uff me duele mi pierna esperan que duplique su valor el siguiente año que dolor desde que empezó el problema está bajando uff y está subiendo mucho ¿cuál es el problema con esta empresa? anualmente subiendo mucho muy interesante en el tema trimestral también subiendo todo estaba perfecto aquí servicio de tecnología ah esta es la que tiene su su base de tecnología y demás cosas en Ucrania y Rusia específicamente ¿verdad? 58 mil empleados brinda servicios de desarrollo de software e ingeniería de plataformas digitales en América del Norte Europa Rusia Bielorrusia Kazajistán Ucrania Georgia etcétera la empresa ofrece servicios de ingeniería que incluyen análisis requisitos y selección de plataformas personalización migración multiplataforma básicamente tecnológica y si justamente se vio muy afectada rebotan después de que un analista alcista Stifel sugiriera que una venta masiva record podría haber creado una oportunidad a las acciones de PAM por eso se están recuperando porque tal vez un analista ha dicho de que esto es demasiado castigo para la acción así que eso es interesante comienzan a recuperarse después de una venta masiva por las incertidumbres aumentadas en Ucrania perdió casi un 46% el equipo de software depende en gran medida de los trabajadores ubicados en las áreas más afectadas por el reciente conflicto militar es decir Ucrania y Rusia por eso no estaría mal el tema de sus fundamentales de finanzas y todo está muy interesante en el tema de PAM habría que compararla con algo del sector pero vamos a revisarlo un momento tiene sus finanzas muy buenas profit margin de 10 muy interesante pero de 25 está ok muy interesante precio en price to sales en 3 muy bien no paga dividendos me hubiera gustado que pague un poco precio en libros de 5 y vamos a revisarla en Sikin Alpha EPAM a ver aquí estamos EPAM ha cotizado a PER 57 los últimos 5 años con la revalorización obviamente de donde estamos del 2020 que aproximadamente de 185 aproximadamente se revalorizó muchísimo en 2020 a pesar de eso 57 y está en PER 25 yo creo que históricamente ha cotizado un PER de 40 o algo por el estilo y está en PER 25 entonces tiene un descuento muy interesante la empresa de EPAM habría que analizar un poco más a qué se dedica a ver sus fundamentales son muy buenos también proporciona soluciones de operaciones que comprenden prácticas de ingeniería integradas y automatización inteligente y soluciones de optimización que incluyen pruebas de aplicaciones de software de gestión de pruebas automatización y servicios de consultoría para permitir a los clientes mejorar sus prácticas existentes de pruebas de software y garantía de calidad además la empresa ofrece servicios de consultoría de negocios experiencia tecnología datos y asesoría técnica EPAM 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 a ver la ingeniería de plataformas digitales y el diseño de productos digitales uno de los mayores fabricantes mundiales de software personalizado y proveedor de consultoría fundador en 1990 más información sobre EPAM nuestro trabajo software de alta tecnología servicios seguros expectativas carreras wow cómo lo hacemos nuestro trabajo perspectivas que tenemos etcétera el futuro de la banca hecho realidad al combinar consumidores desenmascarados etapa 2 certificado EPAM reconocida por el liderazgo y experiencia de los empleados en varias ubicaciones informes de banco de consumo video cabina de conectividad EPAM blog entrevistas folleto acelerar la migración de contenidos citycore de EPAM mayor capacidad de implementación de sitios web para Bacardi jugadores para juegos épicos aumento de cotización nuestros resultados nuestro equipo de tecnólogos estrategas y diseñadores brindan poderosas experiencias digitales nos especializamos en 11 industrias en 40 países brindando soluciones innovadoras a los problemas más desafiantes de nuestros clientes 120 160 empresas de tecnología voy a estornudar voy a estornudar salud nos hemos asociado con 160 nuestras oficinas en América Estados Unidos Canadá interesante visitantes únicos por hora usuarios activos reservas folleto hechos rápidos la migración de contenido puede presentar muchos desafíos para las organizaciones cuando se trata de mover el contenido y activos digitales de un sistema a otro sin un plan estratégico establecido los proyectos de migración ya beneficios y valor agiliza la carga masiva soluciones de migraciones también hace sidecork más allá del dam primera parte sidecork interesante muy interesante compañía la vamos a meter al tema de se ha visto muy afectada por el tema de Rusia y Ucrania vamos a seguir analizándola aquí vamos a migrarnos de una vez por todas a Interactive Brokers muy interesante empresa pero demasiado castigada para mi gusto wow de máximos cayó un 60 70% de golpe que dolor y es porque tiene mucha gente muchos de sus sistemas están en Rusia y Ucrania pero se está recuperando interesantemente sería interesante para entrar y una escalonada sería en menos de 200 en 185 de hecho precios de prepandemia sería muy interesante sus finanzas sus perspectivas muy interesante compañía muy interesante compañía y por esta compañía vamos a pasarnos yo creo al broker ya de Interactive Brokers si ay tengo hambre cuando al fuentes podrías checar CRNS creo que ya la vimos esa CRN CRN al revés CRN 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 ¿qué haces CRN? CRN esperan que estén 55 buenas expectativas estamos a un mes de sus earnings una empresa muy revalorizada por el tema de la pandemia y luego para abajo y no es empresa muy nueva podría perder si volviera donde empezó a cotizar podría llegar a perder aproximadamente un 50% cuidado con eso anualmente estas subidas me gustan en 2020 perdió dinero pero se entiende vamos a ver en qué sector está cuartos prácticamente lateral en tema de sus earnings igual subiendo un poco interesante sus perspectivas muy buenas a ver en el tema de software si es que se ha visto perjudicada por la nueva normalidad 1700 empleados proporciona asistentes virtuales impulsados por IA para el mercado de movilidad transporte en todo el mundo la empresa ofrece componentes de software de última generación componentes conectados a la nube y juegos de herramientas y aplicaciones relacionadas y asistente virtual de convivencia y servicios profesionales también proporciona soluciones avanzadas en inteligencia artificial conversacional que incluye reconocimiento de voz comprensión del lenguaje corporal etc el IA creo que es de la voz por el mercado de movilidad de transporte a asistentes virtuales de transporte serense es decir para los autos Volkswagen y serense amplían su asociación estratégica premier automarker elige a serense para potenciar el IA conversacional en sí exactamente eso hace serense ha seleccionado a serense para potenciar la inteligencia artificial conversacional y de voz en su sistema de infra entretenimiento sí es otro asistente virtual creo que es eso de de básicamente sí otro asistente virtual de automóviles interesante un sector diferente en el auto muy interesante de hecho está asociado con Tesla serense eso sería muy interesante de hecho está con Volkswagen ahora y acaba de cuando ayer amplían su asociación estratégica Volkswagen interesante muy interesante tu empresa podríamos echarle un ojo se ha visto muy castigada pero por qué tan castigada tan castigada por qué presenta en tres próximas conferencias para inversionistas serencia amplía los analistas los analistas acaban de reducir sus estimaciones de ingresos de serense en un 10% por eso impulso del motor de reconocimiento acciones de serense podrían estar un 47 por debajo de su estimación de valor intrínseco es decir está muy infravalorada esta acción serense a ver por qué lo cerré alguna noticia interesante volkswagen elija serense elija serense para potenciar esto alerta para accionistas hay que ver la competencia de serense no necesariamente sea por una noticia mala tal vez sea por algún a ver alarma se va también alarma.com no ha caído tanto a ver en qué sector está esto soluciones basadas en la nube para propiedad residenciales y comerciales inteligentes en los estados unidos ya casas inteligentes operan dos segmentos alarma.com y otra empresa ofrece soluciones de seguridad interactivas para controlar y monitorear sus sistemas de seguridad no creo que no está en el tema de de autos otra empresa interesante que ya se ha visto castigada no paga dividendos eso no me gusta debería pagar dividendos pero podrías compararla con algún sector interesante CNC si Manuel y ver qué ventaja competitiva tiene y por qué ha caído tanto esas caídas no son normales por el tema de carros eléctricos y básicamente de carros hay que ver quiénes son los que hacen eso en el tema de Tesla en el tema de General Motors sería interesante ver eso Sergio Navarro te damos la bienvenida a Inversor Inicial muchísimas gracias Sergio por estar aquí casi siempre de hecho siempre está Sergio aquí y por ser el nuevo patrocinador también del canal muchísimas gracias Sergio espero que mi contenido siempre te aporte valor muchísimas gracias por estar aquí próximas entradas para Microsoft el ermitaño volador nos dice en Microsoft mis entradas está prácticamente en 294 y creo que está en punto de entrada todavía no mi punto de entrada es menos de 285 aproximadamente mi punto de entrada sería ahí en 285 y 263 y aquí vamos 242 2222 y menos de 200 para mí mis entradas en Microsoft así menor fuentes ahí está tu oso comentas Manuel Nelson Aguilar buenos días Luis ¿podrías hablar sobre los earnings de Wish saludos gracias Wish Wish muy especulativa para mi gusto Wish si quieres cayendo y cayendo hasta el fondo ¿dónde es el fondo aquí? ¿dónde podrías hacer reentradas aquí? es totalmente especulativo las expectativas de Wish y todo lo que está cayendo los fundamentales pasan a ser totalmente obsoletos el tema de los earnings también absolutamente nada de hecho seguro fueran malos por eso está cayendo 6.17 aquí está entregó sorpresas de ganancias e ingresos del 70% y 0.97 a ver veamos un momentito Wish reportes las estimaciones de ingresos obtuvo una pérdida trimestral de 0.03 por acción frente a la estimación de 0.10 esto se compara con la pérdida de 3.04 por acción hace un año estas cifras están ajustadas por elementos no recurrentes este informe trimestral representa una sorpresa de ganancias del 70% o sea fueron buenos sus earnings hace un trimestre se esperaba que esta empresa registrara pérdidas de 0.15 por acción cuando en realidad produjo pérdidas de 0.05 una sorpresa buena las acciones de Wish han perdido alrededor de 23.8% desde principios del año frente a la caída de menos de 8.2% del SP500 si bien Wish ha tenido un rendimiento inferior al del mercado en lo que va del año la pregunta que surge en la mente de los inversores que sigue para estas acciones no hay respuestas fáciles a esta pregunta clave pero una medida confiable que puede ayudar a los inversores a abordar esto es la perspectiva de ganancias de la empresa esto no incluye las expectativas de ganancias de consenso actuales para los últimos trimestres la investigación empírica muestra una fuerte correlación entre los movimientos de acciones a corto plazo y las tendencias en las revisiones de las estimaciones de ganancias es que las especulativas están cayendo y eso también cae el sector de especulativas se mueve parecido ¿se entiende? entonces no es una empresa a la cual yo le he hecho un análisis muy a profundidad a Wish pero mira sus finanzas caen trimestre a trimestre sus ingresos sus ganancias obviamente en 2020 si fueron demasiado fuertes están perdiendo un poquito menos de dinero en este trimestre pero va bajando el tema de sus ganancias anualmente están subiendo pero un poco año tras año en estos trimestres han caído muchísimo hay que ver cómo se comporta este año tiene 800 empleados básicamente es una apuesta que te puede tocar una revalorización de 300% en un año según los analistas pero ten cuidado ten cuidado porque es una especulativa total obviamente todo va correlacionado entre más riesgo más beneficio entre más volatilidad esto puede llegar a 1 y puedas perder 50% también es más probable que puedas revalorizarte esto de 2 a 4 en un día suba un 30% por ejemplo con una noticia buena este tipo de acciones se disparan un 30 20 30% arriba y con una noticia muy mala se disparan abajo un 10 20 30% también entonces ten mucho cuidado Luis con este tipo de empresas ¿sí? Nora Coronado aprecio tu opinión gracias muchas gracias Nora Richard Mitchell también miembro del canal igual que Nora ayer dijo Beidan que apoyaría los autos eléctricos por eso Ford también está subiendo y Tesla no está subiendo bueno no es que puede decir que va a apoyar pero estamos en una coyuntura más grande que solo la opinión del presidente de los Estados Unidos actualmente no Salesforce también reportó 2.27 abajo Intel ¿cómo va? 2.2% arriba SoFi ¿cómo vas? 6% arriba SoFi pero está cayendo ya hay que tener cuidado con esto SoFi interesante especulativa total pero vamos a ver las perspectivas es que tú en especulativas no inviertas en la empresa en sí y tampoco lo peor que puedes hacer con una especulativa es no tener idea que se dedica SoFi por ejemplo e invertir dinero solo porque está en mínimo histórico ha caído mucho y esperas que se recupere ahí pierdes dinero pero te aseguro tendrías que tener mucha suerte si no pierdes dinero ahí lo que tienes que hacer es ver la ventaja competitiva y perspectivas de estas compañías que no generan beneficio y tener fe obviamente es mucho mejor si tiene el tema de su gráfico en buen punto de entrada entonces tú tienes que ver eso pero más importante es la ventaja competitiva que tiene la empresa reciente qué expectativas tienes al futuro quiénes manejan la empresa y obviamente después ves un poquito de sus fundamentales que no estén en quiebra total que sus activos y sus deudas sean totalmente opuestos y luego ya entras pero es más importante el sector en el que está y la ventaja competitiva de la empresa si tengan mucho en cuenta eso al invertir en este tipo de compañías que no generan beneficios si por ejemplo no generaba beneficio Tesla como ya les he mencionado pero estaba en el sector de carros eléctricos alguien más estaba haciendo eso no era la pionera y era la que más ganas le estaban metiendo al tema de autos eléctricos estaba en un sector nuevo y disruptivo que tarde o temprano iba a llegar mejor ha llegado más temprano que tarde y esto estaba en negativo en tema de Tesla su deuda estaba por el infinito super también su precio en libros todo pero su ventaja competitiva hizo que suba Tesla y tal vez pase eso con SoFi porque está en negativo sus fundamentales no son muy buenos pero si tiene una ventaja competitiva brutal y una buena directiva se va a disparar tarde o temprano si ayer Biden habló de Ford en su discurso Nora perfecto por eso también subió entonces Ford 5% ya está cayendo cuidado con Ford por favor no crean que se va sin ustedes obviamente en un par de horas puede estar esto en 15 y después me van a culpar pero cuidado cuidado tengan dinero para escalonar Ford y básicamente todo a medida de la edad ojalá me puedas mandar un video de como unirme porque no logro ver ese botón estoy viendo el directo en mi celular si perfecto cuando termine el directo váyanse al canal de Luis Inversión y Finanzas o sea pongan en el buscador de YouTube Luis Inversión y Finanzas les va a salir mi canal al principio entran a mi canal y ahí arriba les va a salir el botón unirse lo buscan por ahí y al lado les sale el botón suscribirse perdón y el botón unirse o sea busquenme como si estuvieran buscando un video Luis Inversión y Finanzas en el canal entran al canal y ahí les va a aparecer en la pantalla el botón de suscribirse y unirse ah y en el como me estoy olvidando en la descripción del directo cuando acaben cualquiera de mis videos nuevos desde hace aproximadamente dos semanas en la descripción del video en la descripción del video está el enlace para unirse al canal ahí está únete para contenido exclusivo y ahí le dan click y les manda esa es otra opción para que vayan a ver el tema de unirse y de apoyar al canal como patrocinadores patrocinadoras y que tengan algunos beneficios que tengo ahí bien detallados gracias Abdel por querer también ser parte del canal sin hora coronado ver Intel como te dije como dije en anteriores directos perdón 3% está muy bien muy interesante en 46 como te puedes dar cuenta los últimos 5 años si se ha revalorizado pero aproximadamente desde 2018 unos 4 años se mantiene su soporte como puedes ver ahí está la línea está en 48 y su techo aproximado en 3 puntos está por encima de 60 en 60 aproximadamente entonces sería un buen mediano plazo de 47 hasta 58 por ahí y aprovechando del dividendo también por eso los analistas esperan que esté en un año estimado en 54 también que no se hunda en el abismo tampoco su soporte está en menos de 45 de hecho se ha revalorizado un poco el día de hoy en menos de 45 está su soporte soporte fuerte pero no está mal precio para esperar una revalorización a mediano plazo de un 10% aparte de 13 y es una empresa que como vaya a romper esto se puede ir para arriba es que está muy infravalorada el tema de Intel tiene unas finanzas muy buenas de hecho mejores que NVIDIA y demás pero su ventaja competitiva se ha visto comida por el tema de AMD y NVIDIA entonces ese es el problema con Intel y es lo único que me detiene de invertir ahí así que tengan cuidado en ese aspecto en Intel a mediano plazo podrían meterle dos dos entradas una para mediano plazo y otra para largo para no perderse este soporte pero desde aproximadamente hace como les digo cuatro o cinco años que nos da muchas reentradas en el tema de menos de 45 no muchas en uno cada año nos da pero una opción a largo plazo Intel me parece interesante podríamos echarle un vistazo a la larga después haciéndole dos entradas una para mediano como te digo y otra para largo buenos días Luis que opinas de CMG chipotele oh chipotele no está mal precio no paga dividendos eso no me gusta anualmente sube de precio muy interesante esta empresa si ya la tenía en la mira igual sus trimestrales buenos y básicamente es de de restaurantes chipotle with the subsidiaries chipotle mexican great restaurants es básicamente eso debería pagar dividendos no paga dividendos en serio no paga perde 64 no tiene deuda profit margin de 10 el precio en libros no me gusta está en 18 price to sales de 5 está interesante pero como no paga dividendos si pagara dividendos me interesaría más es que por ahí te gusta el restaurante mucho pero una cosa es que te gusta y otra cosa muy diferente es que inviertas en él esperen que esté en su máximo histórico otra vez en 1900 una revalorización del 20% en un año no está nada mal que no se mal acostumen a tener 50 100% de beneficio cada año un 20% es muy aceptable y podría ser una opción interesante a mediano plazo para poder tener una revalorización interesante o tal vez le tengas mucha fe a largo plazo así que echarle un vistazo a CMG no me parece mala idea cada día vamos a agregarle aquí CM que era CM ay sentí que algo corría por mi pierna como en las películas o no Simón Salvador Valdivia López gracias Luis excelente contenido muchas gracias Simón un saludazo Ignacio Abraham buenos días Luis gran canal y contenido muchas gracias Ignacio esas palabras de aliento de Ignacio de Simón y de prácticamente todos ustedes siempre se agradecen muchas gracias Ignacio Abraham cómo ves a las empresas de semiconductores a futuro muy bien estoy invirtiendo en NVIDIA y si quieres invertir en algo no sabes invertir en AMD en AMD en NVIDIA en Qualcomm en Intel por el tema de semiconductores o en ASML pues puedes invertir en el ETF de SOXX que tiene básicamente todas las empresas importantes de semiconductores es un ETF puedes ir a diversificar ahí así que ve a verlo Ignacio pero te ayude crees que el uso caiga un poco durante el día de Sirreda Silva vamos a verlo eso vamos a verlo eso y si claro que si porque el tema no puede mantenerse en tanto precio y se va a reunir el tema de la se va a reunir la OPEP el día de hoy hay que tener cuidado si estás invirtiendo en algo de petróleo puede caer George Martínez hola Luis podrías analizar Facebook está cayendo cuál sería su próxima entrada en menos de 199 yo le entraría en Facebook 199 si 199 tal cual la verdad 199 es un punto de compra para mí y luego en 175 está en P14 llega a P10 y voy a vender mi casa para entrar en Facebook Julio Pérez Luis buen día de Chilangolandia que opinas de las fibras bueno no tengo mucho conocimiento acerca de eso quería hacerle un video para poder aprender un poco más acerca de las fibras y todo de hecho voy a sacar un video la próxima semana así que ahí lo vas a poder ver quiero acelerar un poco esto porque ya estamos más de una hora y 15 minutos por el amor de Dios y tengo varias cosas que hacer Daniel vamos a hacer un video Julio muchas gracias por tu comentario Daniel Pio buenos días hablo de Brasil como estás un saludazo hasta Brasil felicitaciones por tus análisis haces tus entradas en los soportes es eso si hay personas que hacen sus entradas cuando están a buen precio depende del PER hay personas que hacen sus entradas cuando rompe una tendencia bajista y a mí me gusta hacer cuando están en soporte la verdad en soporte horizontal o en una tendencia alcista muy fuerte y si me gusta yo entro en empresas a largo plazo entonces si me gusta entrar básicamente en soportes Chachi Roca buen día crack un abrazo un abrazo Chachi muchas gracias Rosa Cruz nos dice de Freedmont California Freedmont California existe una compañía que puedes invertir en armas sabes cuáles si muchísimas pero no te recomiendo entrar ahí peligrosísimo total mucha volatilidad y estas con volatilidad en petróleo en las acciones para que te vas a meter en algo tan volátil como las armas además como tú bien sabes están en máximos históricos y solo pueden caer a mi parecer están en máximos históricos las empresas de armas así que no sería una opción buena Rosa Emanuel Fuentes puedo equivocarme podrías investigar un poco más pero de hecho en anteriores videos igual no le tomé mucha atención me dieron algunas empresas de armas pero no les tomé mucha atención por el tema de que es demasiada volatilidad si quieres volatilidad vete al ETF de Rusia y ahí vas a querías sopa doble taza 3% ya está cayendo se está recuperando interesante de 10 a 11.6 ahí está su revalorización tremendas caídas mira tengan cuidado con ese tipo de empresas si Rosa mucho cuidado Emanuel Fuentes Abdel Adad junto al botón de suscribirse y disunirse me das clic y entras Abdel Adad listo lo logré lo tuve que hacer en la computadora muchas gracias Abdel no aparece en el celular que raro a ver hagamos un experimento hasta que termine esto váyanse a la descripción de este directo es decir si lo están viendo horizontal pónganlo otra vez vertical y váyanse a la descripción del video y denle clic a la parte de la descripción que dice grupo exclusivo contenido exclusivo y ahí hay un link a ver entren ahí si es que les lleva el botón unirse a ver quiero ver eso que raro que no puedan desde el celular Abdel Adad listo lo logré lo tuve que hacer en la computadora muchas gracias Abdel nuevo miembro del canal con inversión inicial apoyando al canal nuevo patrocinador muchísimas gracias Richard Michael bien también ayer habló de Intel que será un apoyo para fabricar semiconductores para el mercado americano y no depender del extranjero si y está en soporte Intel muy interesante a mediano plazo y una para dejar a largo Rosa Cruz dejen su like por favor apoyemos esto muchas gracias Rosa si por favor si es gratis dejar su like si aprecian lo que estoy haciendo por favor dejen su like les agradecería muchísimo eso a Marius no me estoy saltando Manietrejo como estás hi from Florida como estás un saludo hasta Florida a Mario a Mauis Ramos como estás cual plataforma es la mejor para invertir en la bolsa de Estados Unidos hay muchas pones un pones el en la búsqueda de YouTube Luis Inversión y Finanzas como elegir un broker ahí te enseño como elegir un broker las mejores de Estados Unidos están entre TD Ameritrade Weevil Robinhood Interactive Brokers depende de ti tienes que ver sus regulaciones tú mismo y y directamente ver eso si Mauriz Daniel Pio Thanks felicitaciones muchas gracias Daniel muy amable Luis Alberto Hernández Luis buenos días cual estas de esas dos acciones agregarías a tu portafolio Mercado Libre o Paypal Mercado Libre ya se ha visto un poco revalorizada Paypal está en el fondo son sectores diferentes muy 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 diferentes si tuviera 100 dólares entraría en preferiría Amazon a Meli y de Paypal no preferiría Square actualmente tendría que revisarlo bien preferiría creo que Paypal si preferiría Amazon a Mercado Libre la verdad y a Paypal no hay mejor que Paypal en su sector Square podría ser otra opción tendrías que revisar eso preferiría Amazon a lo que me dijiste de Mercado Libre la verdad a largo plazo puedo equivocarme así que ten cuidado y preferiría Paypal a Block actualmente no lo sé tendría que revisar hace tiempo me preguntabas si pero actualmente creo que Block le está sacando una ventaja competitiva fuerte a Paypal habría que revisar eso Richard Michael también Meta dijo que el metaverso tendrá que esperar ya que no hay tecnología adecuada en velocidad de conexión si justamente al principio del directo vimos eso de hecho en el directo anterior que todavía no hay internet suficiente para el tema de Meta necesitamos mejorar mucho eso y va a tomar un poco más de tiempo de lo estimado y a pesar de eso Facebook afortunadamente no está cayendo Meta no está cayendo tanto se está manteniendo lateral apenas no recorronado en el celular no aparece el botón unirse lo hice en la computadora también que extraño que raro entonces directamente en el en a ver voy a ver el experimento de un señorito amor amor denme dos segunditos volvimos y vamos a revisar a ver si aparece como no va a aparecer a ver no sé si se nota a ver a ver hagamos algo interesante denme dos segunditos que raro o sea si lo ven de esta manera si no aparece no si no si lo ven del lado si lo ven así a ver denme dos segunditos es que es importante también eso es decir si lo ven así no aparece no pero pero si lo ven así aquí aparece el botón unirse es eso azulito que ven ahí ¿verdad? ¿se entiende? que raro no les aparece eso cuando voltean de esta manera es decir así o sea no muchas personas ven así ¿no? pero ahí está el botón azul y en el tema de en la descripción aparece cursos gratis en regalos únete a nuestro grupo exclusivo le pones ahí y te lleva unirse dice te lleva a la página de o sea a mi a mi a mi a mi canal de youtube y ahí te aparece unirse el botón unirse suscrito ahí abajito unirse le das click y te aparecen las membresías sí ¿correcto? o no así sería o sea si lo ven de esa manera así sí aparece si lo ven así no así sí y aparece qué raro pero igual está en la descripción igual las personas muchas gracias por buscar el botón unirse vamos a ver eso sí mostrarlo dice de edad a ver aquí miren aquí estamos en directo el botón unirse está aquí donde vamos a poner harto brillo aquí miren ese es lo azulito de ahí qué delight tiene esto dios mío pero ahí está no enfoca por el amor de dios no enfoca pero bueno ahí está de hecho voy a tomar un screen y voy a subirlo al canal para que lo vean sigamos por favor de hecho ya vamos a acabar el directo estamos casi una hora y media donde estamos en el celular no aparece Nora a ver ojalá sea eso de que están viendo en modo horizontal y en modo vertical yo creo que aparecería igual en la descripción del del video aparece ahí abajo está un apartado abajo que aparece que dice unanse al grupo exclusivo le dan clic y te manda a mi canal y ahí está un botón grande que dice unirse y ahí le meten y unirse al canal muchas gracias a todas tres nuevos miembros en el directo de hoy muchísimas gracias a Nora en iPhone tal vez no sale bueno la computadora y Nora si me puedes hacer el favor también de ir a la descripción del video dale clic hay un apartado que dice únete al grupo exclusivo a ver si te sale ahí si te manda desde tu celular podrías hacerme ese favor Nora gracias y dejármelo si es que no alcanzamos en otro en otro video muchas gracias de data si aparece es que de data creo que tiene otro celular depende del celular también Baker Street stunder no entendi Luis Alberto Hernández Flores pero de Amazon hay mucha hay alguna entrada ya que por lo que has comentado muchos están en sus máximos históricos muchas gracias toque ya eso sí en 3000 me parece un super precio Amazon la verdad yo la empecé a entrar en 3300 Maurice Ramos vamos a darle like todos los que estamos en el chat al amigo Luis muchas gracias a Maurice muchísimas gracias por apoyar que le den like gracias Nora tengo un iPhone y no sale por el tema del iPhone tal vez copia el link y pon aquí en el canal sí también podría ser una opción saludos desde el puerto de Mazarian hasta la costa oeste gracias estamos en vivo desde la costa oeste creo que me podría volver un saludo del canal de data muchas gracias por voy a dejar eso y voy a poner en en todos los en vivos en un en un ¿qué se llama? comentario fijado en el tema del chat que creo que puedo hacer eso sí puedo fijar un mensaje oh muchas gracias de data me has dado una muy buena idea muchas gracias pásense por su canal de data miembro del canal que hace estadísticas esos videos que te dejan así como zombie en la computadora y tal vez hagamos también tenemos que hacer un del tema de finanzas de los ricos más grandes del mundo año tras año hacer una reacción también muchas gracias de data Juan Mauricio Luis que opinas de que suman los intereses en 25 santo Dios ya dijo ya dijo ya dijo Jerome Powell a ver a ver a ver denme dos segundos sigue hablando bueno si dice algo muy malo pues la bolsa se va a caer pero parece que todavía no está diciendo nada malo el resumen de lo que está diciendo Jerome Powell y de la OPEB y de prácticamente toda la bolsa vamos a verlo en la tarde y nos vamos a conectar a partir de las 3 y media 3 hora argentina una hora antes de que cierre el mercado nos vemos aquí en el en vivo muchísimas gracias Nora Coronado Luis no aparece tampoco lo voy a dejar aquí el link muchas gracias Nora y Juan Mauricio por eso gracias por buscarlo Nora vamos a analizar eso en tema de los iPhones que muchas personas de Estados Unidos tienen iPhones y no sé qué pasará con ese tema del botón de unirse pero muchas gracias por buscarlo y muchas gracias por ayudarme Nora nos vemos en la tarde lo vamos a acabar el directo hoy estamos casi una hora y media muchas gracias por estar aquí en la tarde a listas nuestras empresas vamos a ver cómo va el tema de Jerome Powell que está hablando actualmente y en la tarde lo vamos a ver el tema de la OPEB y de Rusia y de Ucrania también muchas gracias a todos y a todas por estar aquí se los quiere un montón adiós y nos vemos en la tarde que tengan un buen almuerzo o una buena cena dependiendo en qué país están el directo lo vamos a hacer una hora antes de que cierre la bolsa de valores sea donde sea que están una hora antes de que cierre la bolsa de valores o tres de la tarde hora argentina nos vemos ahí Abdel Haddad igual desde la computadora tuvo que hacerlo Nora Coronado también vamos a hacer la prueba de hacerlo en el en vivo en la tarde Richard, Abdel, Nora vamos a poner el botón justamente acá en el link aquí para que desde el chat puedan ir muchas gracias a todos y a todas por estar aquí adiós adiós un buen almuerzo una buena cena adiós gracias gracias un buen almuerzo un buen almuerzo un buen almuerzo